desde el corazón de la diócesis conectados con cristo un saludo cordial a todos los oyentes de conectados con cristo la liturgia nos propone para el día de hoy el evangelio según san juan en el capítulo 16 versículos 20 al 23 a nos menciona la tristeza de los discípulos ante la marcha de jesús la cual está destinada a convertirse en alegría aunque ellos todavía no entiendan cómo nosotros leyéndola desde la perspectiva de la pascua sí que conocemos que la resurrección de jesús llenará de alegría a la primera comunidad y a nosotros hoy jesús describe muy expresivamente en qué consiste la alegría para sus seguidores es hermosa la comparación que pone la de la mujer que da a luz cuando va a dar a luz siente tristeza pero cuando da a luz al niño ni se acuerda del apuro por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre ojalá nosotros también podamos decir que ahora que estamos terminando la vivencia de la pascua que se alegra su corazón y nadie le quitará su alegría reflexionemos en este día nos sentimos orgullosos de profesar la fe en los lugares donde nos encontramos asumimos con esperanza y convicción las dificultades de la vida un feliz día para todos este es un programa desde el seminario mayor san carlos de san jil no